Ok gente, lo que hicimos fue comprar una iTag de Apple para utilizarlo tipo GPS, ya que bueno Apple pues mencionaba que puedes encontrar cualquier cosa y bueno vamos a ver si nos sirve esto pues para encontrar lo que viene siendo nuestra moto o bueno en caso de que pues no las lleguen a pues robar o algo así parecido por el estilo pues ya vamos a saber más o menos con exactitud dónde está, pero sinceramente vamos a ver porque he visto uno que otro vídeo que nada más puedes encontrar lo que viene siendo llaves, carteras dentro de tu casa ya que si te sales pues no, si nadie usa iPhone en tu ciudad o en tu pues se puede decir en tu entorno pues lógico que pues no vas a poder encontrar este tu dispositivo por decirlo así o bueno a lo que se lo hayas puesto la verdad que cuando salieron pues mucha gente estaba en eso de la controversia que no sé qué, que lo podías encontrar y que se lo podías poner a tu pareja pero bueno he visto ciertas cosas que pues aquí me voy a desengañar ahorita, la verdad parece un botoncito esto y bueno me compré este tipo de funditas con pegamentos para insertar lo que viene siendo el airtag y bueno se lo voy a poner aquí en lo que viene siendo pues la ubicación de esta tapa más o menos aquí tiene lo que viene siendo la batería y ahí es donde vamos a insertar pues este dispositivo y bueno aquí ya lo tenemos listo para pues meterlo bueno un error lo comete cualquiera es que como estoy grabando y bueno por eso tengo que hacer luego cortes y todo eso y bueno pues ya aquí ya ha quedado insertado en esta pues tipo fundita con pegamento para que no se vaya a caer el airtag la verdad pues me gustó, se ve bastante guapa, tiene como cojíncito entonces vamos a meterla aquí mero y bueno ahí es donde pues me busca, me gusta su ubicación donde la dejé ahí la verdad que se ve bastante bien entonces bueno ya pasaron pues un rato y sinceramente no pude localizar mi moto porque en mi ciudad casi nadie usa iphone entonces como tipo gps no lo recomiendo para nada si tu ciudad no tiene pues muchos dispositivos con iphone